¿Cómo estoy mi gente? Esto va a estar con otra reacción Hoy tenemos Spicy Crab De Alcángel, Brian Myers ¡Vamos para allá! Mi gente, estoy súper enfermo, ¿me entiendes? Si sueno raro, me ven que los ojos Tengo lágrimas en los ojos No es porque estoy triste, es porque Me salen lágrimas de los ojos Porque estoy enfermo, cabrón, ¡vamos para allá! Spicy Crab, ¿me entiendes? Esto tiene que ser trap, trap, ¡vamos! Uy, espérate Pero punchlines, ¿tú me entiendes? Ok, para la movie sin casting ¿Tú me entiendes? Para ir a una película Tú tienes que hacer casting first ¿Tú me entiendes? Tienes que ir a como A ensayar, ¿tú me entiendes? Ando con mis negros como Martin Luther ¿Tú me entiendes? Martin Luther King ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo explico esto ahora, cabrón? Martin Luther King es alguien que Se fajó Por tal de que los negros Tengan derechos aquí en los Estados Unidos ¿Tú me entiendes? Luchó para que los negros Puedan tener, para que no haya Segregación Uf, no sé si lo estoy diciendo bien Para que no, tú me entiendes No estén las cosas divididas Entre los blancos y los negros Tú sabes Me gusta para mover el agua Y tipo al cuello Necesito un quiropráctico Y ya Tanta prenda Si lo veo, ¿venis? ¿Tú me entiendes? Para el cuello Necesito un quiropráctico Por estar cangando Todas estas prendas Tú me entiendes Un quiropráctico Para que te ajustes Los huesos duro Papi, espérate Con la jodienda Estamos a fuego Como el de cuatro pantas Espérate, espérate Tanto tanta prenda Si lo veo, venis Si lo veo, venis Si lo veo, venis Sacó la jodienda Pero venis, venis ¿Tú me entiendes? Venis Si lo veo, venis Sacó la jodienda Uf, tú me entiendes A fuego Como el de Fantastic Four Tú me entiendes Que el que se enciende El fuego Tú me entiendes Lo fantastic four Que está El de la piedra El que se estira El que se prende en fuego Se me olvida Lo que hace Lo que hace Cuatro Fantastis Oh my god Arturo Gatti ¿Tú me entiendes? El boxeador Oh my god Oh my god Oh fuck Venga Uf Wow Que linea Mi cojón está pesada Tú me entiendes Te escupo 40 En menos de un tiktok Tú me entiendes Son tiktok Creo que son un minuto ¿No me entiendes? O sea, te tiro 40 barras En menos de un minuto Dice Que su flow O su flow O su palabra Es pesado Como sech Tú me entiendes O sea, que sech Pesa Tú sabes Eso Papi ¿Por qué tú le estás tirando Esa ya así Mi hermanito? Sí Spicy Crab Es Cangrejo picante Tú me entiendes Esa la traducción Puede ser la baja picante Spicy Crab Tú me entiendes Duro Duro Ah El brazo de Thanos Con las cinco gemas Tú me entiendes Tú me entiendes Qué duro Oh my god, bro Odio estar enfermo, bro Yo odio estar enfermo Yo, yo, es que Papi, este tipo ¿Me entiendes? Wow Yo lo di en Hace como dos videos A veces uno se le olvida Lo bueno que Escangele Porque, o sea, no es un Fucking babonia No es tu sabe Una mega estrella Así como tú digas Pero Papi Le mete más que Que todo Que cualquiera Papi ¿Me entiendes? Un fucking like Duro, papi Como que Tipo, tal Alón y práctico El palo que tengo Le rompe los huesos Le puse de apodo El señor Quiro práctico Ya, tú me entiendes Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pago que tengo Cabrón, no dieron una línea De quiro práctico Se Se fue Brian Mayer ¿Me entiendes? Otra línea de quiro práctico ¿Tú me entiendes? Usted ya sabe Quiro práctico Te arreglamos Te ajustamos los huesos Tú sabes Este nivel que yo estoy Me retiro Y sigo cobrando Como al fin Ya ¿Tú me entiendes? Es verdad Porque tú sabes Tiene tanta trayectoria Tiene tantos temas Que ya ¿Me entiendes? Y tiene tantos featuring Con tantos artistas Tan duro Cómo va bonito ¿Me entiendes? Que cabrón Yo estoy seguro Que solamente De las canciones Que tiene con Barbone Alcalde seguro Puede comer Por el resto de su vida ¿Me entiendes? Y entonces Encima de eso Agregale todo lo que ha hecho Esma Todos los otros features ¿Sabes? Con gente dura ¿Sabes? Claro que sí Me siento como Me siento como Es como que Una organización Aquí En los Estados Unidos Hace par de años Que mataban A los negros ¿Tú me entiendes? Los cazaban Se ponían como Unos judí No judí No era judí No era judí No era como Unas cosas así Que tenían hueco así Unas cosas blancas ¿Tú me entiendes? Unas máscaras así Blanca Se vestían todo de blanco Y quemaban cruces ¿Tú me entiendes? Y cazaban a A la gente negra Valo, valo, valo Valo Mi gente Si les gustó la reacción Mala mía Obviamente estoy enfermo So Ay cabrón No puedo ni abrir los ojos Por mucho tiempo Porque entonces La nariz me pica Entonces como la nariz me pica Me hace que los ojos Me agüen Entonces empiezo a llorar Estoy empezando a llorar Ahora mismo cabrón Uy Cómo me encabrona eso Cabrón Uy cabrón Bien Si les gustó la reacción No se olviden La comenten Suscribanse al canal ¿Tú me entiendes? Espero Están mejor ya Viernes ¿Tú me entiendes? Que es cuando Cuando sale La leyenda Nunca muere Vamos a estar activos Para eso Los quiero mucho Mientras nos vemos ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes?